Bueno, este tema habla de la cumbre pero también habla de que esta tierra tiene mucha historia así que por eso le puse esta canción Echo de la Vigarama, espero que les guste Cierro los ojos y el aire perfuma mi alma Romillo, romero, hierbas que sanan El Cristo en lo alto, observa y calla Con sus brazos abiertos y su mirada Vuelvo a la niñez en sus plazas Gilguero al viento y una guitarra Siento en la cumbre ecos de la Vigarama Sonidos lejanos en mis pisadas Descalzo voy por aquel chorrito Caricias de agua en mis tobillos Verde verano, mis tol y espinillos Una caricia en lo caso en el río Pinto Vuelvo a caminar hacia las lavandas A buscar en San Roque una esperanza Siento en la cumbre ecos de la Vigarama Sonidos lejanos en mis pisadas La lara 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 La lara 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 Vuelvo a pedalear hasta la estancia Latidos de vida cada mañana Siento en la cumbre ecos de la vialapa Sonidos lejanos en mis pizadas Siento en la cumbre ecos de la vialapa Siento en la cumbre ecos de la vialapa Siento en la cumbre